Fowler tiene problemas con el dominio de la pelota. No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder. Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. ¡Es de Geovenson! ¡Víctor! ¡Oh, Dios! ¡Este está para marcarlo, para guardarlo! ¡Va a sacarle foto y mandarlo en portal! Hay que disfrutar otra vez.